El que consiente, no educa. Familia del Dicho, ¿cómo están? Porque el día de hoy en la casa me encuentro con un invitarazo de lujo a mi lado, Eduardo Reza. ¿Cómo estás, Eduardo? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo están todos ustedes? Espero que la familia del Dicho se encuentre muy bien porque el día de hoy tenemos un capítulo muy fuerte donde interpretas a Joaquín. Cuéntanos un poco más de Joaquín. Bueno, pues Joaquín es un hombre divorciado el cual se vuelve a enamorar, pero de una chica de unos 15, 20 años menor. Entonces, bueno, pues digamos que entra en esa dinámica de la chica que es más joven. Y, bueno, pues yo tengo una hija a la cual tuve con mi primer matrimonio y esta hija se ve afectada por algunas decisiones erróneas que yo tomo, ¿no? Ok, familia del Dicho, ¿no? Muchas veces uno como padre hace cosas que terminan afectando a los hijos, ¿no? A veces no siempre es positivamente, sino negativamente. ¿Te ha tocado alguna vez vivir alguna situación similar a la de este capítulo, conocer de alguien que la haya vivido? No, bueno, he sabido de muchos casos, pero, bueno, he sabido de casos más extremos que de plano olvidan a los hijos o cuando se los, les toca llevárselos, pues de plano no les hacen caso de ninguna manera. Aquí en este caso, bueno, el amor sigue, lo que pasa es que para él también se le hace fácil incluirla en videos, ¿sabes? Sí, obviamente. En las redes y, bueno, que no están acorde a su edad de la niña. Son cosas que llegan a pasar, familia del dicho, ¿no? Estas personas que llegan a meterse también con gente que son un poco más chicas que ellos, ¿no? Sí, 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 pero muy guapa. Te tienes que adaptar. A chicas que me pusieron de novia. Pues qué bueno, mejor, ¿no? Familia del dicho, bueno hubiera sido. Oye, mi queridísimo Eduardo, ¿qué le aconsejas a la familia del dicho? Que hoy día puedan ser padres, tal vez cambian de pareja, hacen decisiones que puedan afectar a los hijos. Híjole, mira, para mí de entrada el tener un hijo ya es una súper, súper responsabilidad. Hay que pensarlo no una, no dos, no tres, veinte, treinta veces antes de caer con ese compromiso. Y si se da, pues darles todo el amor, toda la educación, toda la atención. Y si la pareja no llega a funcionar, bueno, pues los hijos siguen. Y entonces hay que estar ahí siempre presentes, siempre hay que estar muy presentes y acorde a su edad. Y si tu nueva pareja no funciona con tu hijo, ¿qué hacer? ¿Dejar a la pareja? ¿Hablar con los dos? ¿Conciliar? Yo creo que hay que conciliar, hay que ver la manera de que se lleven bien. Si esto no ocurre, bueno, pues entonces a lo mejor verlos por separado. Es que hay cosas que no puedes hacer, por más que quieras. Por el corazón, familia del dicho. Y es por eso que los invito a que no se pierdan este capítulo que está muy fuerte. Sin duda sé que más de uno de ustedes se van a identificar con esta gran historia. Mi Eduardo, muchísimas gracias por estar con nosotros, en verdad. Es un lujo tenerte en esta producción. Ay, qué amables, muchas gracias. Mi hermano, te queremos muchísimo. Familia del dicho, los queremos. Y gracias por estar con nosotros aquí, en el café más famoso de México. Aquí nos vemos. Gracias.